Dice, elimina la t en las siguientes ecuaciones y expresa y en función de x. ¿Esto qué es? A ver, te dan esto y te dicen que expresa y en función de x, ¿vale? Entonces, despeja t en las dos, despejo t aquí y despejo t aquí, que me queda 5 menos x partido 2 y las igualo, las tres, y me queda 5 menos x partido 2 igual a y menos 3. Pues esto es lo que te piden, tampoco es una cosa... Este es muy fácil, pero el que viene ahora ya está más chulo. No me gusta que a los toros te ponga la minifarda. No me gusta que a los toros te ponga la minifarda. La gente mira para arriba porque quiere mirar tus ojos y quieren ver tus rodillas. ¿Cómo quito yo la t de aquí? ¡Oh my god! ¡Oh my god! O sea que t es igual a la raíz cuadrada y ahora igual a las t y elevo los dos miembros al cuadrado. ¡Qué peñazo! Y como no me dicen más nada, yo dejo y en función de x. Me quedaría 2 por esto. ¡Jabí! Deja la droga ya. Que te sientas mal. Y por hoy no voy a hacer nada más.